Música Esta actividad es parte de las actividades de democratización de manufactura que queremos usar en México y precisamente el tema de arte por regeneración social es parte de los temas madulares de nuestra agenda por eso está aquí el maestro y por eso queremos seguir impulsando esto a través del Senado de la República y todas las compuestas son bienvenidas Música